Viene un disco nuevo, un tema que hemos estado promocionando para todos ustedes y se lo queremos dedicar a los buenos bailadores que hoy nos acompañan para Richie y la hermosa Sonia que hoy están bailando con nosotros Mis amigos, estamos en nuestra recta final de esta transmisión Escúchalo hecho en Puebla Se llama Le dije a las estrellas Que te amaba Que te quería Y tú no me valorabas Dice Le dije a las estrellas Que te amaba Y tú no me valorabas Sabroso Sabroso Todo Tlaxcala Toluca Contigo ¿Cómo te sé? Estoy en un cigarro El Carlitos de Tlaxcala Con el Tlaxcala Con el Tlaxcala ¿Qué es? Baile En la Tlaxcala Qué es? Electra Loatlán Con el Tlaxcala De aquí Con el Tlaxcala Porque Veracruz es bello Todos de Huizzingo Bolivia Te dije a las estrellas Que tu amor Es tan sincero Con amor Tú sabes Ándela a bailar Moisés Victoria Allá nos vemos Y toda la Argentina Guatemala Bolivia Ecuador Ecuador Y que suene la guitarra Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ah Ah Ese si está cabezón Upa Upa Desde Santa María ¿Cómo que son? Un saludo especial Un saludo especial Para Mayra Cortés Para Mayra Cortés Esa noche Escúchala Tres lágrimas famosos Contigo Tres lágrimas famosos ¿Sabes cómo se atardeceo? Todo Juan Alana Ya nos vemos Tres lágrimas famosos Baila la Patsy Cortés César bebé César bebé Sá 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 Escúchalo El más que juntos Dice Sá 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 Escúchala El más que juntos Como dice Y todo Iztapalapa Famoso ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? Ahí está Mis amigos Felicidades a los bailarines Hoy